Vamos a hablar un poco de política al más alto nivel con Emilio Galván, quien es actualmente director del FEDA. También vamos a hablar un poquito del FEDA porque es interesante, o sería interesante, Emilio, que la gente sepa que es el FEDA. Pero mi primera pregunta, tú, amén de ser burócrata, también eres, si se quiere, activista político del oficialismo que ha vendido la narrativa de que en mayo será otro triunfo avasallante, abrumador. Psicológicamente, ¿qué puede motivar a un activista político a seguir en su día a día rumbo a un triunfo cuando ya se entiende que eso es un clavo pasado? ¿Qué te motiva? Bien, gracias. Gracias por la entrevista y por la pregunta. Y por la palabra burócrata. Tenía muchos años que no la escuchaba. Es una palabra que se ha quedado en desuso. Ahora se usa servidor público. ¿O tecnócrata? Tecnócrata es como un poquito más bonita, pero no que es malo, la palabra burócrata no es mala. De hecho hay una película que se llama La muerte de un burócrata, una película cubana, muy famosa. Y el término burocracia se usaba mucho en un tiempo. Todavía se usa, pero se usa de manera defectiva. La idea es como que la burocracia son esas normas, demasiadas normas, exceso de normas o exceso de reglamentaciones, pero en realidad la burocracia es necesaria, porque es cómo se organiza la sociedad y cómo se dirige la sociedad. Balzac decía que era el freno del progreso. Yo no creo. Yo creo que sin reglas y sin conducción las sociedades no progresan. Hay una discusión histórica en la que yo fui partícipe de muy joven, que es la sociedad sin Estado, la eliminación del Estado, que es el planteamiento principal de la teoría anarquista, muy famoso en España. Hans-Hermann Hope, anarcocapitalismo. Bueno, ya eso es más reciente y no es la anarquía, es una tendencia la anarquía, vamos a decir que la anarquía conservadora, porque el anarquismo revolucionario tiene, por ejemplo, a Pio Kropotkin, el ruso, y a Bakunin, Mahel Bakunin, que son los principales promotores, ideológicamente incluso tuvieron grandes discusiones con Marx, en el caso de Bakunin, sobre el rol del Estado. Carlos Marx planteaba la ocupación del Estado por las clases trabajadoras, por los sectores trabajadores, y Bakunin planteaba la eliminación del Estado, o sea, la eliminación de todo el sistema social. De hecho, estoy leyendo ahora en Semana Santa el libro. Te voy a hacer una invitación para que en una segunda entrega, de unos 45 minutos a una hora, de cara al público, tú y yo podamos, o sea, yo soy conservador, veo que tú eres socialista, izquierdista, etc. No, no, no soy socialista, revolucionario. Revolucionario, sí, sí, pero la revolución, bueno. Aunque dicen por ahí que nadie es más conservador que un revolucionario cuando conquista el poder. Mira, no te lleves de frase prehecha. Esas frases prehechas siempre son... El problema es que esas frases prehechas... Son como reducciones. El problema es que esas frases prehechas vienen a posteriori. Yo desde jovencito abandoné lo que son esas frases, porque al final como que son, vamos a decir, adaptaciones, caricaturizaciones de la realidad. Pero bueno, lo que te decía que, para terminarte el tema, ya me quiero llevar a la política. Obviamente que esa discusión entre Estado y sociedad, que te dije, estaba leyendo, el contrato social de cómo se forma el Estado, cómo una voluntad general de la sociedad y todo eso, y cómo el individuo abandona lo que son las libertades individuales para pasar a libertades civiles, o las libertades naturales, que como lo menciona Rousseau... La trampa en la que nos metió Rousseau. Bueno, él lo que hizo fue estudiar la realidad y describirla, y es lo que las sociedades han hecho, ¿no? Pero lo que te quiero decir que... Si te pudiera citar lo que dijo Voltaire, un coetáneo de eso que tú planteas. Vuelvo a decir, yo no uso la cita, no me gusta la cita. Yo no estoy citando. Me gusta como el análisis. Es la historia que te estoy hablando. No, yo obviamente he escuchado de Voltaire, que por cierto eran de la ilustración. Eran amigos hasta cierto punto. Fue un gran revolucionario. Pero bueno, lo que te quiero decir... Hasta que se conocieron. Lo que te quiero decir es que el tema de la burocracia se ha ido, digamos, orientando hacia la... A una visión, digamos, una acepción diferente a lo que es. Una acepción más orientada al término del exceso de normas, pero realmente, eso incluso ahora se está trabajando activamente en todo lo que son los gobiernos y todo lo que es la política pública mundial para reducir la burocracia y hacer el Estado mucho más flexible, mucho más ágil. Entonces, gracias por el término. Y quería entonces responderte en la pregunta de qué motiva. Bueno, la motivación... Ustedes van a ganar. La motivación para trabajar la política... Cuando hay un triunfo seguro. Y ahí me voy a reflexionar sobre la política, cosas que he aprendido con la vida. Es la importancia de organizar, educar a la sociedad en torno a ideas y propuestas. Fíjate, la campaña electoral es un proceso mediante el cual la mayoría de los candidatos proponen cosas. Eso no se puede negar. Incluso candidatos que no tienen quizá los niveles más elevados de educación tienden a proponer. Pero las comunidades tienden a exigir. Y los grupos de interés o los grupos sociales, los grupos organizados tienden también a plantear su propuesta. Las campañas son un momento de debate. Aunque quizá no se den un debate físico, hay unos debates importantes, sociales, que producen, y es lo que yo he aprendido, que una parte de esas propuestas, una parte de esas promesas que muchos candidatos hacen, se cumplen. Y eso es lo que crea un avance social. Porque en la medida que tú vas resolviendo unos problemas como la sociedad dominicana ha resuelto una parte de los problemas, ya surgen otros. Yo estoy muy enfocado en entender la sociedad. Siempre me ha gustado de jovencito. Y me he dado cuenta cómo los problemas por los cuales nosotros luchamos cuando éramos más jóvenes no son los mismos problemas de hoy. Hoy hay diferentes problemas. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el tema de la seguridad. No era el tema por el cual nosotros luchábamos, ni era el tema que nos preocupaba a nosotros cuando estudiábamos en la universidad o antes. Sin embargo, es el tema número uno de hoy. Pero, por ejemplo, el tema del tránsito era un tema que no era un problema. De hecho, Santo Domingo no era un, digamos, una ciudad tan congestionada. Sin embargo, en ese momento luchábamos por la energía eléctrica. Incluso había cientos de protestas en los barrios, en las comunidades por la energía eléctrica. Ya ese problema desapareció o está en vía de desapareció o está muy disminuido. Entonces, te pongo esos ejemplos para que tú veas cómo las campañas y los procesos electorales y el ejercicio de la democracia es importante y por lo tanto no se puede menospreciar independientemente de quién vaya a ganar. Lo importante es ese crecimiento social, ese desarrollo económico, político, institucional que se da en los países gracias a ese ejercicio de la campaña y por lo tanto en el caso mío yo participo para conectarme con las comunidades, con los grupos, con las asociaciones, con las personas y también para crecer. O sea, es un momento de organización, de crecimiento, de profundización de la problemática social, las nuevas problemáticas y sobre todo de ofrecer soluciones y de comprometerse. Los candidatos, sea cual sea, tienen que asumir compromisos y yo te aseguro que una parte de esos compromisos los cumplen y eso es lo que garantiza que la sociedad avance. O sea, que yo soy un gran promotor aunque me cultivé siempre las ideas revolucionarias que no son técnicamente electoralistas aunque sí son profundamente democráticas. Yo creo que los procesos de campaña y los procesos electorales por lo menos en el caso dominicano y al que me quiero referir han contribuido mucho a nuestro desarrollo y ahí me voy a pasar a otra idea que quiero posicionarte. República Dominicana prácticamente se está convirtiendo en un modelo a seguir del mundo. Tenemos problemas, no podemos negarlo. Tenemos retrasos en muchos temas. Sin embargo, si nos comparamos con el resto del continente e incluso con el resto del mundo la República Dominicana aparenta estar viviendo una especie de milagro. Un milagro caribeño. Hoy somos la principal economía de América Central y del Caribe. Hoy somos el país con mayor crecimiento de América después de Guyana. Porque detente ahí. Y lo de Guyana es un caso especial. No, no, no. Somos un país caminando a ser una pequeña potencia en nuestra región. ¿Cómo es posible que la economía dominicana crezca de forma ininterrumpida y sostenida? Amén. Año tras año. Algo que a mí en particular me parece en términos probabilidades. Por un ejemplo por lo que me dijiste del crecimiento de esta plataforma. O sea, es un país creciendo. Pero... No, no, pero a mí me paga YouTube. Sí, pero ese crecimiento... Óyeme, para que tú tengas una plataforma de YouTube en un país pobre como República Dominicana es porque el país está cambiando. Repita eso, no somos pobres. vamos a decir que en vía de desarrollo. Ponlo como tú, el término que tú quieras. La pobreza es mental y tú lo sabes. No, incluso no es mental, la pobreza es real, pero lo que te quiero decir... Es real porque es un reflejo de tu mente, que es más real todavía. Recuerda a Platón. Es real, no, acuérdate que hay una, la principal discusión filosófica de la historia es el materialismo versus el idealismo. Tenías que llevarlo a Marx. Lo que tú estás planteando es el idealismo. Si a eso vamos, si a eso vamos, quedémonos en Platón versus Aristóteles. Sí, exactamente. Y el materialismo, que es la contraparte de ese idealismo, son dos ideas básicas. ¿Pero por qué será que los marxistas no mencionan a Hegel? Mira, Hegel sí, porque Hegel fue el promotor. Porque Marx copia. Hegel fue, acuérdate que cuando Marx construye el materialismo dialéctico es de Hegel el que saca una parte de su conocimiento. Pero bueno, acuérdate que Hegel también es alemán. Pero lo que te quería decir es la discusión filosófica donde yo comencé a estudiar filosofía que lo dejé ahí mismo, no quise profundizar, porque hay que gastar mucha energía, era si la realidad era una construcción de la mente o la mente era, o solamente leía la realidad. Ese es el idealismo versus el materialismo. Esa es la cuestión filosófica principal de la historia y lo que tú estás planteando es el idealismo extremo. Yo no creo en ninguno de los dos extremos. O sea, el materialismo al revés del idealismo sí cree en que la construcción, en que la realidad no se puede... Pero tú puedes hacer conocimiento estrictamente mentalmente hablando. Oye lo que dice... ¿Y tú puedo poner un ejemplo rápido? Oye lo que dice el idealismo, el materialismo, que la mente no... La mente solamente lee la realidad, que no es capaz de transformar la realidad. Y el idealismo que es lo que tú dijiste, que todo es una construcción de la mente. La matemática es un ejercicio estrictamente mental. Sí. Y produce conocimiento. Pero nada, mira... Y se puede ver en la realidad. Por eso es que yo digo... Hay que ser una combinación... Es un debate filosófico otro día tú y yo. Bueno. Mira, entonces... Pero me entendiste, o sea, un país en crecimiento y el hecho de que existan medios de comunicación alternativos como lo que estamos viviendo, lo que estamos participando en muestra del crecimiento del país, eso tú no lo puedes hacer en Haití. Eso tú no lo puedes hacer quizá en Puerto Rico o un país de todo en Centroamérica. Eso se está viviendo en República Dominicana. Emilio, yo recuerdo y corríeme si estoy equivocado, que cuando tú le aceptaste un cargo a Danilo Medina, ¿fue Danilo? No, bueno, yo trabajé con Leonel primero. Ajá. Con Balaguer no, 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 trabajé con Leonel, aunque no fue directamente el que me nombró. Yo trabajaba en el gobierno por el área mía. Yo el área que yo trabajaba, yo soy economista, entonces yo trabajaba en la era lechera y prácticamente no hay economista que vinculaba la leche y entonces yo era muy enemigo de Leonel, pero como quiera yo trabajaba en el gobierno porque yo creo que en el gobierno no, para tú trabajar en cualquier sitio tú no tienes que negar tu identidad ni tus ideas. De hecho, mucha gente dice, ah no, pero esto no es perremeísta, que hay que votarlo, yo digo no, es que el Estado es de todos los dominicanos y el trabajar y el que te paguen por trabajar no reniega tus ideas. De hecho, cuando yo, tú no te sientes perremeísta. Oye, claro, yo sí, yo sí, lo que yo no te quiero, lo que yo tengo que decir es que no es indispensable ser de un partido para ser parte del Estado. De hecho, incluso ni siquiera pensar cómo piensan los demás porque para eso se peleó por una democracia y para eso la República Dominicana y en eso de los temas que más hemos avanzado es una democracia sólida donde se respetan los procesos electorales, se respetan las ideas, se respetan las creencias de todos. O sea que yo trabajé con Leonel por eso, o sea, no con Leonel, en el gobierno de Leonel y trabajé también en el gobierno de Danilo Medina pensando que mis ideas iban a seguir siendo las mismas y de hecho siguieron siendo las mismas y cuando mis ideas, no mis ideas, mis posicionamientos políticos chocaron, yo renuncié, yo duré dos meses, o sea que yo no tuve mucho tiempo. Tú solo duraste dos meses trabajando con Danilo, ¿cómo se da entonces el acercamiento con el PRM? Mira, nosotros estábamos muy críticos durante toda nuestra juventud al modelo de política del PLD. Yo le reconozco algunas cosas porque yo no soy mezquino en cuanto a la gestión gubernamental del PLD que fue 20 años, pero realmente teníamos una actitud y un resentimiento muy fuerte por muchas razones de cómo el PLD manejó el país. Lo manejó sobre la base de la construcción de una sociedad basada en la política clientelar principalmente con muy poco interés en la educación. Eso fue una lucha muy grande, el 4% por la educación logramos luchando en la calle, yo fui parte y con una renegación total quizás de las tradiciones del país. Hubo un poco como una deconstrucción de la clase dominicana. Ojalá que los pensadores que ya hay muy poco porque esta sociedad se ha ido a la banalización, comiencen a pensar cómo el PLD desfiguró un poco la sociedad dominicana y la condujo hacia una sociedad más moderna, es verdad, económicamente más progresista, pero con una, vamos a decir, con una pérdida de los valores y esas pérdidas de los valores se promovían desde la política, desde el Estado. O sea, había un irrespeto total a los valores como la honestidad, a los valores como el respeto patrio, en sí, a los valores que pueden sustentar una nación y yo en ese sentido pues fui muy crítico del modelo de gobierno del PLD y lo combatí tanto. Estamos hablando de un robo de valores. De una destrucción de los valores y de una inversión de los valores. Obviamente eso ha pasado en el mundo, pero el PLD como que fue para nosotros como una demostración gráfica de esa pérdida de los valores y sobre todo en el tema de la corrupción. Ahí era que más se evidenciaba y entonces cómo se utilizaba la misma corrupción para doblegar a la gente en términos políticos y cómo se ganaban las elecciones atento al dispendio total de los recursos, cosa que ahora ellos critican pero que es totalmente contrario a lo que ellos hacían. Al tú ver el drama. Eso fue lo que me hizo meter en confrontación directa con el PLD y obviamente teníamos que hacer partido y sobre todo después de que el Leónel Fernández que ahora está criticando por ejemplo cómo se cambian de un partido a otro, Leónel Fernández se dedicó primero a destruir el partido reformista. La gente se le olvida pero Leónel Fernández a un partido que era el más grande del país, que era el más sólido del país, Leónel Fernández lo decuartizó y lo decuartizó nombrándolo y comprándole gente y para que la gente fuera parte de su gobierno el partido que lo llevó al poder en el 96 porque Balaguer lo decidió y por razones que conocemos históricamente él se dedicó a destruir ese partido que lo llevó al poder y a construir entonces en torno a él y en torno al PLD un nuevo partido sobre la base de los mismos reformistas porque los PLD eran los mismos reformistas pero además espérate para terminar te desbarata el partido reformista pero después te desbarata el PRD que era el partido histórico de este país con sus deficiencias Leónel Fernández dedicó a desbaratarlo y lo desbarató claro tuvo el apoyo evidentemente de Miguel Vázquez Armadonado que es su aliado ha sido su aliado todo el tiempo aunque un tiempo coqueteó con Danilo pero sigue siendo su aliado y destruyeron el partido reformista y después destruyeron al PRD gracias a Dios que lo destruyeron porque eso ha servido para que surjan cosas nuevas y de hecho surgió el PRM y ahora pues Leónel Fernández también entonces destruye al PLD que esa es como su última destrucción ojalá que no destruya la fuerza del pueblo como parece que lo está destruyendo también con muy malas prácticas y no entendiendo que su rol político ya pasó que ahora él tiene que así como está haciendo con su hijo promoviendo que lo deje ser y que lo deje que deje a la juventud de ese partido tomar la delantera al tú ver ya en la parte final ese drama Leónel Danilo o sea eso está dramático viéndolo en retrospectiva ok esos dos elementos que eran los líderes políticos más poderosos del país y como ahora disminuyen su cuota de poder en un enfrentamiento fratricida que te queda reflexión bueno una primero volviendo esa esa destrucción de la de la política fue lo que nos obligó a nosotros a aliarnos con el PRM porque yo era de un movimiento social en el año 2016 buscando una salida a la situación del país y entonces abrazamos la candidatura de Luis Abinader en el 16 y después entonces en el 20 ratificamos la idea de Luis Abinader presidente ha sido un éxito para el país no por por lo que digamos nosotros por lo que dicen los indicadores internacionales como lo que te mencioné incluso todos los indicadores hablan de de cómo República Dominicana está en los mejores lugares cuando nosotros lo que hablamos siempre era de los peores lugares pero bueno lo que te muestra y ahí podemos analizar lo que yo pienso de la política lo que quiere la gente es que la República Dominicana ha ido acumulando una madurez política y una solidez institucional que no no desea ningún tipo de confrontación ni de enfrentamiento entre sus liderazgos la República Dominicana quiere un liderazgo sólido organizado moderno y sobre todo armónico porque el desarrollo el crecimiento de un país se basa en la estabilidad y la tranquilidad ningún país en guerra en confrontación en conflicto se desarrolla Haití es el mejor ejemplo de lo que hemos vivido durante 100 años de confrontaciones argentinas y hoy está cosechando esa desgraciada y lamentable y triste historia de esta confrontación nosotros tuvimos la última confrontación armada en el año 65 el año 62 hubo un fatídico golpe de estado en el 63 perdónenme porque en el 62 fueron las elecciones y a partir de ahí hemos tenido gobiernos estables no han sido los mejores gobiernos incluso gobiernos que se han llegado al poder haciendo abusos como los casos de los gobiernos del Partido Socialista del 74 el 70 que la oposición misma se retiró pero hemos tenido gobiernos Haití y otros países por ejemplo el caso de Perú es un caso triste el caso de Ecuador el caso de Argentina también no han tenido esa estabilidad que tenemos nosotros y que nos garantiza esa estabilidad nos garantiza crecimiento nos garantiza inversión República Dominicana líder bueno no sé si mundial americano de inversión extranjera y por qué por la estabilidad por la tranquilidad que se está viendo en el país por la madura del país y el país quiere y ahí te resumo la respuesta un liderazgo nuevo un liderazgo diferente no quiere ese liderazgo confrontativo que tiene ya la parte final 30 segundos definitivamente los hizo salir de poder gracias a Dios tienes candidato para el 28 el candidato de nosotros para el 24 el presidente Luis Abinader y el 28 va a ganar eso fíjate estamos trabajando es más es más Leonel ya resolvió lo suyo Danilo también ¿qué significa eso? ¿pastó perdido o lo ganado? bueno tú sabes más que yo de eso pero nosotros ahora mismo estamos enfocados en el presidente y en el 28 pues tendremos tendremos nuestra participación también con el candidato que sea el mejor o la candidata que sea mejor para el país gracias por tu participación si te animas tenemos un debate conservadurismo versus revolucionario revolución pero ese debate no tiene que ser en términos vamos a decir fratricidas no no para nada por Dios no no porque yo óyeme yo defiendo a los conservadores también y los respeto no es que lo apoye no soy conservador no me gustan las ideas conservadoras pero tampoco soy un fanático de vamos a decir de combatir las ideas conservadoras de manera violenta yo creo que las ideas todas son buenas lo importante es que se puedan poner en práctica y que puedan beneficiar a la colectividad al bien común que es el objetivo final del estado como decía Rosó claro gracias a ustedes por estar acompañándonos en esta conversación con Edmilio Garbán director del FEDA no hablamos de la cosa agropecuaria ese sí es otro programa que tenemos que hacer bueno bueno señores en pie para el próximo vamos a ver ¡Gracias!